Los libros más extraños, grandes y antiguos que tiene la Universidad de Costa Rica se pueden encontrar en la colección de urna de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Aquí se albergan materiales que datan desde el año 1700 y otros que están resguardados por diversas razones. Nuestra colección de urna también se puede denominar una colección histórica o una colección de libros especiales. En ella tenemos materiales un poco combinados. Tenemos materiales de importancia o de gran valor histórico para la universidad. Documentos importantes de la Universidad de Costa Rica, de Costa Rica en general, pero también documentos que son valiosos por sus características físicas. Por ejemplo, documentos incunables de 1600, de 1500, de 1700, encuadernados en pieles de animales que no es cuero, que es tal vez lo que normalmente vemos. La colección de urna cuenta además con una sala inmobiliario especial para salvaguardar los documentos de importancia histórica y poder albergar colecciones de características particulares. Tenemos lo que es urna particularmente, que son estos materiales de valor histórico y cultural, tanto para Costa Rica como para la Universidad de Costa Rica particularmente. Tenemos colecciones que por sus tamaños no pueden estar en la estantería regular, entonces tenemos una colección de miniatura, que son libros de 15 centímetros o menor, tanto de alto como de ancho. También tenemos lo contrario o lo opuesto, que es la colección de estante alto, que son libros de gran tamaño, que no pueden ser ubicados en la estantería regular. Muchos de estos son atlas o mapas, sin embargo también está el Quijote, la Divina Comedia, entre otros que tienen un formato grande. Estos son libros además antiguos. La colección de urnas se encuentra ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Carlos Monge y es constantemente visitada por investigadores e historiadores nacionales, pero se encuentra abierta al público en general con restricciones de uso. La única forma de poder tener acceso a ella es a través del préstamo. Es un préstamo que se da solamente dentro del edificio. No se pueden fotocopiar los libros por la delicadeza del material, como te decía muchos son antiguos, pero puede ser consultado y puede ser fotografiado sin flash, en algunos casos, en otros ni siquiera eso. Entonces normalmente la persona que desea consultarlos ubica el material igualmente en el catálogo, lo pide acá en el segundo piso, el funcionario se encarga de ir a traer el material, la persona no entra a la urna, sino que son los funcionarios los que entran, sacan el material, le explican las condiciones de uso y la persona ya es donde lo puede usar. Durante tres horas puede consultarlo. Esta colección alberga materiales de gran importancia histórica a nivel nacional y cientos de libros antiguos y curiosos que usted puede conocer formando parte de los usuarios del sistema de bibliotecas. Si desea más información puede visitar el Facebook del SIPDI o comunicarse vía telefónica.